41 minutos, Mascherano, Mascherano, va Pabón y lo deja Cristian para Mercado, busca el centro, meta un buen centro para el Cumpas ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marquito! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡De Marquito! ¡De Rojo! ¡De Marquito Rojo! ¡Argentino 2! ¡Carajo! ¡Argentino 2! ¡Nunca se ha querido creer! ¡Nunca se ha querido confiar! ¡Argentino 2! ¡Y juega uno en eso Marquito Rojo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Querarse por vecina! ¡Quer dejar siempre todo! ¡Nunca! ¡Jamás en la vida! ¡Carajo! ¡Nunca! ¡Y fue en la derecha! ¡Y fue en la derecha! Llegó un buen centro al punto del penal ¡Y fue con el engancha como si fuera un grantero de toda la vida! ¡Ahora sobra a ver! ¡Nunca! ¡Y fue con el engancha! Gracias.